La llave La llave La llave Se mareó, el que al viento aprovechar, la besaba sin cesar, quien juraba eterno amor. Y al llegar a la manera, la invitó para que fuera, a dar otra vueltecita en el salón. No bailaré, le dijo decidida asunción, porque me aprieta usted y me va haciendo un daño atroz. Esa que se hace, es la llave tan grande y feroz, el que lleva ahí, en el bolsillo del pantalón. Cuando el baile terminó, en su palco la encerró, pues quería reposar. Y alejada de la luz, con la calma y la quietud, poco a poco se logró tranquilizar. El panmimo la atendió, pero el tiempo no perdió, pues la niña al despertar. En sus brazos sonreía, medio loca de alegría, y dichosa sorpiaba sin cesar. Qué gusto da, decía cada instante asunción, qué gusto da bailar, solitos en un palco los dos. No temo ya, esa llave tan grande y feroz, que lleva ahí, en el bolsillo del pantalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!